En este video vas a aprender a editar un producto. Vamos a la sección de productos. Listar productos. Una vez que estamos en el listado de productos, elige el producto que deseas editar y da clic en el icono editar. Como puedes ver, tienes toda la información del producto. Vamos a editar el título. Si el producto fue importado de AliExpress, automáticamente tendrás los precios. Aún así, puedes editar los valores si así lo deseas. En el caso del costo del producto, es el costo original del producto, por lo tanto se recomienda dejarlo como está. Puedes editar el precio de venta u oferta. Puedes editar también el precio sobrevalorado. La cantidad de ventas. Recomendamos no tocar el número SKU porque es un número relacionado a tu producto. Tiempo de envío. Y en la sección de imágenes, podemos agregar o quitar si así lo deseas. En este caso, vamos a eliminar esta fotografía. Simplemente selecciona la imagen y da clic en el icono de bote de basura. Si quieres ver en grande la fotografía, da clic en el icono lupa. Realiza este procedimiento hasta que las imágenes queden a tu gusto. En la parte de descripción, también podemos editar según nuestro gusto. Vamos a la parte superior y damos clic en el icono de guardar. Si queremos realizar cambios en la sección de variaciones, damos clic en la pestaña y podemos realizar los cambios según lo requerido. Si no quieres alguna variación, puedes dar clic en el icono de eliminar para quitarlo. Si quieres modificar alguno de los datos, simplemente da clic en la caja de texto y haz el cambio necesario. Una vez terminados tus cambios, da clic en el botón almacenar. De igual manera, si quieres hacer algún cambio en los testimonios, simplemente da clic en la caja de texto y realiza tus modificaciones. Puedes agregar una nueva imagen de testimonio dando clic en el signo más o agregar una imagen de avatar. También, puedes eliminar alguna de las imágenes existentes dando clic en el icono de eliminar. Una vez que realices tus cambios, da clic en el botón guardar. Si tienes información en la sección de variables, puedes realizar los cambios que desees. Recuerda que la sección de variables únicamente está disponible para las plantillas dinámicas. Regresamos al listado de productos y podemos ver que los cambios se han aplicado. Puedes ingresar nuevamente para verificar. De esta manera, has aprendido a editar la información de tu producto.